Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Grand Theft Auto 3. Continuamos con las misiones del modo historia. Nos vamos directamente al casino de Kenji, donde allí hicimos una de las últimas misiones. Teníamos que eliminar a los infiltrados, concretamente a un policía infiltrado y la verdad, eliminando al policía. Nos lo pasamos muy, muy bien. No lo pasamos tan bien cuando nos seguían con 4 estrellas, pero como conseguimos sobrevivir, al final estamos contentos. Así que nos dirigimos al casino. Me imagino que ya será una de las últimas misiones de Kenji, así que es de prever que sea bastante difícil. Vamos allá. Heroína. Tráfico de drogas. Es que es tan bueno que te elegísse este momento para ver tu esposa de tu esposa. No te preocupes de desayunar a los jamaicos de convertirse en los chávezes con el cartel, que eran completamente inadecuentes. Yardi puso en la calle de la libertad, vendiendo pasos de los chávezes de los chávezes como si vendían los chávezes. Esos carteles están rostrando en nosotros. En yo. Te daré una última oportunidad de demostrar la confianza de tu mi esposa, de ser bien fundada. Arriba a estos chávez en el fondo y arregle tu esposa en los bosques de nuestros enemigos. Vale, han vuelto los camellos Han vuelto el cártel Tienes que matar al menos 8 traficantes de Yardi Matarlos rápido, una vez que vendan el spa Se retienen de las calles, vale O sea, tenemos que ir a los puntos de encuentro Al menos 8 Rápido, rápido Antes de que se vayan Venga, 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 venga Vamos a... a fondísimo, eh Venga ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? Vamos en contradirección Me da igual, tenemos que ir rápido Vale, a ver Están cerquita ya, aquí hay uno Vale, están los dos puntos Vale, están en el parque, no es muy cabroncete Vamos a... ¡Se cago en la virgen! Justo tenía que aparecer el coche ahora Vamos a atropellarlos ¿Vale que está ahí? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Bien Vale, vale, vale ¡Ojo! A ver dónde está el otro Vale, aquí había un punto Rápido, rápido Antes de que se vaya Mirando el mapa Es que me estampo Y aún nos va a salir mal la jugada ¡Eh! Tranquilito Tranquilito Vamos a cambiar de coche Rápido, rápido, rápido Yo no sé si ese El punto ese está cerca Yo me voy por aquí Que hay tres Así hay más posibilidades De encontrarlos Y que estén cerca Vale Lo que faltaba Ahora está cortado No me jodas Tienen que estar aquí abajo Venga Vale, ese malnacido Tiene que estar por aquí Miren, miren, miren Que se van, que se van Que se van Uno que no lo cuenta Vamos a por Esos tres Vale, aquí hay uno cerquita Tenemos tres ya Es la buena noticia Y la mala Que debemos Darnos prisa Si no se van Venga, venga Aquí Esto es una emboscada Atención ¿Cómo entro yo aquí? ¿Cómo entro yo aquí? Vale Con el rifle De Franco Vamos a A ver A juntarle Vamos a ampliar Bien Perfecto Vale A ver Rápido, rápido No perdamos tiempo A ver ¿Por dónde andan, tío? Venga, venga, venga Venga, venga Fondo, fondo, fondo Fondo, fondo Venga, aquí hay otro Aquí hay otro Nos ha tocado la lotería Me da igual que haya inocentes Los camellos son los camellos Madre mía Una estrella Cinco muertes Nos falta Ojo que están desapareciendo puntos Nos falta Tres camellos Ojo que ahí hay uno Está cerca Van desapareciendo Van y vienen, creo De momento La cosa pinta fácil Pero No debemos Confiarnos De ninguna manera Ojo que aquí hay uno Nos va a venir Ver No Perfecto Y nos queda otro Un par más El coche ya se ha caumó De tanta basura Que estamos ablastando Tanta chusma Mejor dicho Ese Se quiere No quiere vivir Hay gente que no quiere vivir Se lanza Ahí lo tenemos Falta uno Venga Suerte que hay muchos puntos Venga Espero que Genji Esté contento Después de todo esto Después de lo que estamos haciendo Después de manchar Vaya No sé Se ha ido Vale Cuando dice que anda por las calles Que decir que desaparecen Vale Ya hay uno En el campus universitario No es tonto Ni poco Ojo que están Quedan solo dos puntos Vale Está por aquí Y no sé por dónde se entra No, 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 no No, no, no Que queda uno Que queda uno Que queda uno Queda justo el que estamos buscando Vale Vamos a entrar Vamos a entrar Rápido, rápido Rápido, rápido ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Vaya Está arriba Lo que faltaba Así que le voy a lanzar Una granadita Sorpresa Ahí estamos A ver si acertamos No Se va Ahí estamos Traficante Desmenuzado Tenemos ocho ya Bueno, bueno, bueno Suerte de las granaditas Aunque No tenemos Tantas ya Vamos a coger el coche Tenemos ocho muertes A ver si podemos conseguir Alguna más Vale, misión superada Ocho yardis Nos ha ido Por los pelos Suerte 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 Aunque podríamos haber subido por aquí Y haberle disparado A lo franco El cabrón estaba en los tejados Estaban en los tejados ¿Pero cómo? Vale, podríamos haber Subido aquí Y haberlo disparado Pero claro Madre mía El tiempo corría en nuestra contra No iba a nuestro favor Tenemos que darnos prisa Hemos hecho Ocho Traficantes del cártel Menos Ya hay en las calles Así que Tenemos vía libre Tenemos El mapa despejado De misiones De Kenji Hemos terminado Las misiones De Kenji Madre mía Espero que esté contento De momento Las triadas Gracias Azuka Y Kenji Antes aparecido del mapa Hemos completado Todas las misiones Ahora Solo nos queda Hacer misiones Del Policorrupto De Rai Que está No sabéis En los baños públicos Ahí yo no sé Qué hacen los baños públicos Tantas horas Madre mía No quiero Ni imaginármelo Así que Vamos a guardar Guardaremos Aquí mismo Perfecto Partida guardada Con éxito Y vamos a ver Que las misiones De Rai Normalmente son Difíciles Y atención Vamos a coger Ya que gastamos ganadas Al menos compensamos Con la pistolita Pistolita Que conseguimos Al encontrar 10 objetos Ocultos De momento De momento No he encontrado Ningún objeto Oculto más Veremos Si fuera de cámaras Me pongo a buscar 10 más Y que tengamos Una recompensa La pistolita Es la recompensa Más básica Madre mía Madre mía Aquí la gente Va con la L aún Pero lo que decía La pistolita Es la recompensa Más básica Veremos Si Con 20 Nos dan Yo que sé Una metralleta Una escopeta Algo decente Un chaleco antivás Que no quede Por pedir Que no quede Y atención Vamos aquí A ver Que nos dice Ray Poca evidencia Vale Está Vaciando el depósito I know Real Important Man In Sob Touch With Shall we Say Exotic Taste The money To indulge Them He's Involved In A In Legal Matter In A Prosecution Has A Rather Embarrassing Photos Of Him At A Morgue Party Or Something Madre mía Vale, hay un tipo rico Que está Disfrutando de su dinero Pero que está disfrutándolo De una manera Que nos puede delatar Que llama la atención Y tenemos que eliminar el coche Y a él adentro Madre mía, esto promete No creo que sea fácil la misión Lo pintan muy bonito, pero Va a ser que Las pasaremos janutas Vamos a ver, el punto debe estar en movimiento Si es un tío forrado debe tener protección seguro El Bobcat, que bueno es el Bobcat Coche mítico De Grand Theft Auto 3 Bueno, de los Grand Theft Auto Mejor dicho Y atención Porque, mira, mira, mira Está viniendo No sé si ya está aquí A ver A ver, como que no lo hemos visto Madre mía También tiene un Bobcat Qué cabrón Pero va fundísimo Pero madre mía Pero para Madre mía El tío debe ir colocado de mierda hasta las orejas ¿Qué lleva aquí? A ver, chavalín Es que ni le puedo disparar Ni embestir Vale, lleva Madre mía Madre mía Digo Va fundísimo Va colocadísimo Vale Es que no lo puedo seguir Y eso que vamos a fundísimo Al menos no tenemos que perderlo Oh, casi Ahí está Vale Perfecto Vale, tenemos que darle golpes Oh, pero que viene Ya me parecía No Me jodas Vamos a coger un coche No podemos Me cago en la virgen ¡Corre! Se va a ir Vamos a coger el coche de policía Nos la aspiramos Rápido, rápido ¡Ahí estamos! ¡Adiós, pringado! Rápido, antes de que desaparezca El mapa Lo quita Bueno, vamos a ir con la sirena Llamando a la atención Claro que sí Yo es que no sé cómo se quita Más que nada Tendremos que ir a... Vale, vale Lo tenemos Y este coche corre más Creo que estamos llamando la atención Bien Otra prueba, vamos Nos ha colocado ¡Bien! El coche, el agua Muy bien Paquete recogidos dos ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? Matarile, dile, dile Vámonos Tres de seis Nos hacen falta Tenemos ya la mitad Nos hacen falta tres más Suerte que este coche de policía Corre mucho más Madre mía Cuidado, cuidado, cuidado No, no, tío Bien Rápido, rápido Suerte que no desaparece del mapa el coche Además Es como si nos estuviera esperando Pero con el turbo que tiene el coche de policía Brutal, eh ¡Cago en el taxi, tío! Vale, lo tenemos Bien Un toquecito más Un toquecito más No, 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 no Rápido, rápido Atrás, atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La prueba, la prueba, la prueba Venga, venga La tenemos Bien Deja la prueba en un coche Y después Prendele fuego Vale Tenemos que desaparecer Y no sé cómo Porque tenemos la policía Y da más Vamos a un descanso Ojo, ojo, ojo Ojo Vale, vamos aquí Vamos a estamparnos Vale, rápido, rápido Corre, corre, corre Venga, venga, venga Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Ahora sí Madre mía Era la opción Más fácil Hacer reventar El coche de policía Lo tenemos ya En fuego Pues esto lo tenemos En fuego La policía está Vale, no sé si es el coche Que hemos reventado Va a ser que no La policía que se ha quedado Ahí Empanada Madre mía, tío Madre mía La que hemos liado Par de aquí, eh Vamos a hacer Ojo Otra misión de Rain A ver Es que si me dejan Vamos a coger el coche En este Vamos Por cierto A guardar El progreso Pues si las moscas Porque A punto aquí De perder Bueno, si nos pillaba La policía A punto de perderlo Todo, tío Con la cantidad De munición Que tenemos ahora Y con lo que cuesta Conseguir El bazook Importante El bazook Pues no me vendría No me gustaría En nada Perderlo todo Tenemos 91 De vida Del chaleco Vamos a dejarlo Así tal cual está 91 y 100 Más Más Lo mismo Y ha aparecido Ojo Vamos a guardar Aquí mismo Aquí encima Ha aparecido Una nueva letra La R de Rain Que ya la tenemos Y la D Vamos a ver Mira, hoy hay otra pistolita Yo voy cogiendo munición Porque sí Porque mira Ya tenemos 300 Muy bien Yo creo que fuera de cámaras Me dedicaré a buscar objetos ocultos No, que Serán muy difíciles de encontrar Quizás con algún mapa Es que esto Esto es brutal Esto Madre mía Madre mía A ver, a ver Si explota el coche Ahí estamos Madre mía Aquí la Y ha sido en el mismo punto que antes Aquí hay un punto conflictivo Aquí deberían poner Como si fueran las curvas de montaña Y cuidado Hay señales de precaución Que aquí Va a haber Jaleo Brutal Brutal Vamos a ver Una nueva misión de Rain Y ya en el siguiente vídeo iremos Por la nueva letra Que debe ser un nuevo jefazo Más jefazo que este Debe ser Que Rain De pesca Vale, he terminado de vaciar el depósito Vale, pues tenemos que robar una lancha Una barca de la policía No podríamos robar una cualquiera No Tiene que ser De la policía ¿Cómo no? Bueno, al menos será rápida Ya lo hemos visto Que el coche de policía es muy muy rápido Nos ha venido muy bien Y... Si le gusta la pesca Nosotros también lo vamos a pescar Y lo vamos a hundir Vamos allá Primero Lo importante es buscar La lancha Misiones variadas ¿Eh? Todas ellas Ya no sé si estará en esta isla O en la otra Vale, esta es la otra Vale, pues vamos por buen camino Ojo Es que los taxistas, tío Quieren Que el seguro les pague las bolladuras O algo Porque siempre se gira Para que les dé un golpecito Para que Les bolle un poquito el coche Es ir Recibir un poco La póliza del seguro Vamos a ver Tenemos que ir por aquí Ojo, el trailer Que me lo como Vale, llegamos al punto de encuentro Bueno, punto de encuentro Donde se encuentra la lancha Vale Vale, por aquí va a ser que no Tenemos que Ir por aquí Si, si, por aquí Ahí estamos Venga, lo tenemos Pero claro, a ver Vale Vale, bien, bien, bien Pero como bajamos Vale, tenemos que ir por ahí Amigos, vale Es el Aquí ya fuimos una vez Y se tiene que ir por un túnel Que hay Por allí Vale, vale, vale Lo pillo Lo pillo Aquí había un túnel Escondite Pasaje secreto Por así decirlo Escondido Y Llegamos Recordamos que aquí No se puede tocar el agua Aquí te hundes Aquí te ahogas No como en San Andreas Aquí si te tocas el agua No lo cuentas Vamos a girar la cámara Porque Me da miedo caerme el agua Mucho, mucho miedo Venga Perfecto Ya tenemos la lacha Beta al faro Y liquida Al socio de Rai Vale, el faro Esto parece indicar Que está Hacia esa dirección A ver dónde está el socio Tenemos bastante munición Para eliminar Para agujerear El barco del socio Rai, Rai Te vas a quedar sin amigos Al final Estás eliminando A toda la gente Que te ha ayudado Te vas a quedar solo En el mundo A este paso Vamos a ver Vale, ese barco No debe ser El faro está ahí Por cierto Lo vemos ya a lo lejos Un poquito a poco Nos vamos acercando Vamos a pasar por aquí A jugarnos la vida A fondísimo además A jugarnos la vida Hay espacio Pero al menos Un poco de emoción De atención Debe estar Mira, creo que está allí detrás Míralo Míralo, míralo ¡Qué cabrón! A base de granadas Está zumbado, tío No, a este lado No, tío A lo otro Vale Vale Va lanzando bidones Ojo, eh Voy a ir por al lado Que deben ser bombas Segurísimo Que yo ya Ya no me fío De nadie En este mundo No, no, no Te pongas aquí Que te vas a comer El El bidón Bomba Vale No nos dispara Pero Tiene barriles Bomba Que seguro Que me los va a lanzar Cuando me tenga tiro ¡Pekka! ¡Pekka! ¡Dale! ¡Corre un poquito más! Maldita sea, tío Porque no me puedo parar Y echar un Me cago en la virgen Cómo gira el cabrón Este barco de la policía No vale ni un duro ¡Vale, vale! ¡Ah! ¡Qué tonto, tío! Si podíamos disparar Vale Ah, y si lanza el barril Puede que quizás Vale, vale, vale Bien, bien, bien Le estamos haciendo daño Yo que Yo me ponía Ya tenía mentalidad de coche Vale, yo ahí no me pongo Porque ahí sí que nos escapamos del barril Yo tenía mentalidad de coche Y me ponía en paralelo Pero mejor disparar así Como en otra misión Que hicimos del paparazzi Ahí está Haciendo rodeos ¡Madre mía! Bien, bien, bien Está a punto de viñarla Cuidado el barril, eh Es que solo por curiosidad Me gustaría Aplastarlo post Venga, venga, venga Que lo tenemos Está en humo negro Está en humo negro Vamos, que da la vuelta al barco Tiene ganas de jugar Pues yo también A ver, ¿dónde ha ido? O sea, es cabullido O sea ¿Qué hace? ¿Qué ha sido eso? Ah, está allí Ah, que se le aspira Vale, me está esperando Vale Tienes ganas de jugar, eh Pequeño loco Vale, vale ¿Y yo qué? ¡No! ¡No! Me jodas, tío Claro, es que no ¡Buf! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Es que claro No quería saltar al agua Sabía que se me iban a meter en llamas Porque Nos íbamos a ahogar Pero el puñetero Ha disparado muy rápido Vale, 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 vale Este tío Ha sido muy, muy listo Ahí jugándome El truquillo Al dar la vuelta Por el barco Pensaba que iba a dar la vuelta Y no Se ha ido a la orilla A irse A dispararme A lo lejos Muy bien Una rata lista Pero muy bien Nosotros cargamos partida Y nos vamos a eliminar A ese traidor Así que Ahora nos vemos Vale, ya hemos vuelto A ir a empezar La misión de Rey En los baños Públicos Y nos vamos Directamente a buscar La lancha de la policía Lo que ha pasado antes Bueno, ahora mismo Ha sido Lo que no debemos hacer Cuando nos confiamos Pues eso Confiarnos Ir de sobrados Porque Nos la pueden jugar Nos pueden salir Con un truco Rastrero Dar la vuelta ahí En el barco Yo pensaba que iba a dar Otra vez la vuelta al barco Y se ha ido a la orilla A dispararnos a lo lejos Y bueno Nos hemos quedado en la lancha Sin poder bajar al agua Y no lo hemos contado Así que ahora No vamos a escatimar en balas Vamos a vaciar el cargador Que se le quede La barca En llamas a él Que no lo cuente Que se hunda en el mar Si le gusta pescar A base de granadas Pues va a tener fuego Y de lo lindo Debajo del agua Así que Vamos a buscar la lancha Ya estamos llegando Ya sabemos el camino Ojo, no volvemos el coche ahora Llegamos Y jugándonosla A punto de caer en el agua Muy bien Vaya vistas por cierto Y Vamos a girar Ahí Porque no me fío yo Perfecto Vamos Al faro Y liquida al socio de Ray Pues vamos a por él Vamos a disparar A la mínima Que lo veamos Pobrecillos peces Que No tienen tiempo De escaparse En base de granadas Y además El muy rastreo Tirándonos Barriles Barriles bomba De seguro Segurísimo No lo he querido probarlo Pero Tenían toda la pinta Estaba llamando Demasiado la atención Pescando A base de explosivos Si Debemos acabar con él Ray se va a quedar Sin amigos Pero es lo que hay Ray es lo que hay Te vas a quedar solo Si estás en el baño público Ya no Una vez terminemos Con tus misiones Ya no te va a venir a ver Ni Dios En los baños públicos Vamos allá Estamos cerca Ahora vamos a ver Ahí Como pesca Lo loco Ahí está Playa de Portland Pobrecillos peces Que me da lástima Es que a base de granadas Es que es brutal Míralos Pobrecillos Tío Pobrecillos Si, si Muy listo Ahora sabe Que ya vamos a por él Te gusta Te gusta No, no Cuidado, cuidado No recargues ahora Tío Vale ¿Se va a la playa ya o no? Si, si Se va a la playa Cabrón Vale, vale Tenemos que ir rápido Salir del agua Ese es el error Que hemos hecho antes ¿Dónde está? No huyas, nene Perfecto 15.000 Ahora le hemos pillado el trujillo ¿Y qué tiene aquí? Uh Qué joyita Madre mía Cómo quedó la lancha No ha aguantado tanto Ahora hemos ido a fondo Y tenía una buena lancha El puñetero Para pescar Pero no ha tenido tiempo A respirar No las ha visto venir Nosotros Lo hemos sorprendido Lo hemos liquidado Ya sabíamos El modus operandi Ya sabíamos El área Bueno Dónde se iba a escapar Así que no nos ha pillado Por sorpresa Y como ahora no sé Por dónde salir A ver Está lloviendo A ver si podemos subir por aquí Venga, venga, venga Dale, dale, dale Perfecto Madre mía Esta furgoneta Quiero dos Demi dos Porque Parece un todoterreno Ahí estamos Nos iremos al piso franco Que tenemos aquí En la otra isla Y ahora sí Que vamos a guardar Y nos vamos a despedir Después de estas misiones Variadas Pero divertidas Ojo Ahora aquí habríamos salido Por el parabrisas Con la estampada Que nos hemos hecho Ojo Que aquí Recordamos Que Tenemos muchos enemigos De ahí que nos cambiáramos De isla también Porque traicionamos A A salvador De ahí que nos seamos Bien listos Vale Vamos a entrar Por el otro lado Aún queda Una misión De Rai La nueva letra La D también Lógicamente Hay misiones La misión Es de la letra D Mira aquí también Hay la pistolita Vale Se ha desbloqueado En todos los pisos francos Me imagino Que aquí Se irán poniendo Todo lo que desbloqueamos Aquí en esta pasarela Perfecto Pues vamos a guardar Y ahora sí Con tres misiones Hacía días Que no hacíamos Tres misiones Por cierto Ahora sí Vamos a guardar En el punto De guardado Más viejo Que es Bueno Este mismo 29 Perfecto Ahora sí Seguro escribiendo Datos Perfecto Misión guardada Pues hacía tiempo Que no hacíamos Tres misiones Al principio Hacíamos tres Íltimamente dos Pues hemos vuelto A las tres Pero Madre mía Que misiones Me lo he pasado muy bien Son complicadas Aunque no lo parezca Al mínimo error No lo cuentas Hemos hecho un error Ahí Persiguiendo Con la lancha De la policía Nos hemos quedado Ahí en la orilla Entre la orilla Y el agua Y bueno Nos ha disparado Y se ha quemado A la lancha Pero bueno Al final Lo hemos vencido En un plis plas Y ha sido Muy y muy divertido Espero que vosotros Al otro lado de la pantalla También lo hayáis pasado bien Espero que le deis Like al vídeo Y si queréis ver Más misiones de Ray Y también Misiones de La nueva letra Que debe ser Un jefazo nuevo Nos sigamos viendo Por aquí En el canal Que tengáis Un muy buen día Cuídalos Adiós